Sí, una alegría muy enorme porque nosotros no teníamos casa propia y gracias a la colaboración y gracias al espacio que nos da el señor Intendente y con la anuencia de nuestra directora, estamos acá ayudando en la mudanza. Ya se está estableciendo entonces la mudanza. Sí, ya estamos, viste, ustedes vieron que estamos organizando un poco más para que se abran las puertas. Pero eso es lo positivo, destacar que bueno, gracias a la colaboración de muchas personas del municipio, hoy es hecho realidad todo. Sí, es un sueño hecho realidad. Es emocionante. ¿Se emocionó? Sí, sí, es una casa propia y es emocionante, es emocionante. Porque de tantos tiempos, de un día a otro, trasladar todo. Un esfuerzo. Un esfuerzo y cuidar la identidad de las personas. Nosotros estamos cuidando la identidad de todos ustedes que nacieron acá. Exactamente, es así. Bueno, no vamos a dar detalles de la inauguración, pero sí por favor de la dirección ya para que la gente se vaya familiarizando con el lugar. Esto es en cercanías al Polideportivo Municipal. Municipal, sí. Enfrente está la Escuela 164, en cercanías. Exacto, exacto. Yo la verdad que no sé cómo se llama la calle que pasa enfrente, porque no soy de acá. Pero sí, sé que... Pero sí, Barrio Villanueva. Villanueva. Todos los datos. Bueno, ya prontito nada más entonces en funcionamiento. Yo creo que una vez que se termine con toda la mudanza, se está haciendo la instalación de los equipos. Sí, hay un equipo técnico, así que... Que vino de posada, así que estamos calabrando. Excelente. Bueno, algunas palabras más para la comunidad portugasú. Que es una alegría enorme venir acá y ayudarle a las chicas para la mudanza. Y bueno, que acá pasa todos los estados nuestros, de todos los ciudadanos, como nacimiento de las defunciones y matrimonio. Así que... Felices.